hola amigos hoy quiero presentarles estos dos cuchillos que para mí son ideales para el buscrash salidas al campo campamento senderismo son cuchillos medianos entre 14 15 17 de hoja son los dos modelos tengo muchos modelos de este estilo pero para mí estos son los dos mejores que voy a empezar a hacer más de esto pues son los únicos dos que me quedaron estos me los dejé ven este tiene que digamos es más click point y éste al ser más panzón acá porque la punta es más hacia arriba ni siquiera es drop point sino es una punta ascendente me gusta él el golpe que tiene en el macheteo y es un cuchillo ideal para mí que tiene un poquito más calculen que que éste tiene 17 centímetros de hoja 17 18 centímetros de hoja un poquito más en cambio este este tiene 15 centímetros de hoja así que vamos a probarlo un poquito bien como anda vamos a machetear un poquito acá bien como les decía bien como les da un poquito aich ven y y vamos a Es un cuchillo que me es muy práctico. Este es el cuchillo ideal para mi. Por tamaño, es cómodo. También la punta se puede sacar así. Me gusta mucho este. Me gusta mucho este. Ahora vamos a probar el otro. Ahora vamos a probar este. Vamos a probar este. Vamos a probar este. Espero que puedan verlo de ahí porque creo que apunte bien la cámara. Vamos a probar este. Este también. Vamos a probar este. Unos nudos acá. Este también. Este nunca lo había probado. La verdad que me gustaron los dos. Creo que los dos andan bastante bien. Bueno amigos, espero que les haya gustado las pruebas. Vean cómo quedó acá lleno de astillas de madera. Así que nos estamos viendo el próximo video. Ahí se lo muestro bien. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Y nos estamos viendo. ¡Gracias!